Hoy nos hemos desplazado hasta la sede de la fundación del Grupo Siro. Nos encontramos en la provincia de Palencia, nos encontramos en Cebico, Navero. Este que ven a mi espalda es el monasterio de San Pelayo de Cerrato. Alberga el corazón de una fundación que queremos que ustedes conozcan. Se la vamos a acercar, vamos a hablar de sus objetivos y de su labor. Lo vamos a hacer de la mano de Lucía Urbán. Es la mano derecha y nunca mejor dicho de Juan Manuel González Serna, que es el presidente de Cerealto Siro Foods. Ambos crearon esta compañía. Ella, Lucía Urbán, es además la vicepresidenta de esta fundación que va a ser el eje de este reportaje que comenzamos ahora mismo. Les invito a que nos acompañen. Lucía Urbán, gracias por abrirnos las puertas de su casa. De la casa, te diría casi la casa de todos, o por lo menos de todos los colaboradores de Grupo Siro y de las personas que trabajan en nuestro entorno. Y, por supuesto, de todos los palentinos y los castellano-leoneses, que gracias a ellos... Una casa de mucha gente. De ello vamos a hablar también. Bueno, Lucía Urbán, que por si no lo saben, que lo dudo, es la vicepresidenta de la fundación Grupo Siro, una empresa con un tirón muy importante en la provincia de Palencia, en Castilla y León. Pues bueno, gente y empresarios que apuestan por la tierra de esos que necesitamos en Castilla y León, Lucía. Sí, es verdad. Desde el año 91 que vinimos a esta tierra, viniendo de La Mancha y de Madrid y de Andalucía y de muchas mudanzas y de muchos periplos, pues nos hemos sentido en casa y nos hemos integrado perfectamente. De hecho, a mí por Lucía Urbán me conoce muy poca gente, pero mucha gente me conoce por la Sira. Porque, claro, la fábrica de galletas Siro pesa muchísimos años, mucho antes de que nosotros llegáramos aquí. Lucía, podríamos hablar largo y tendido de Siro, de los proyectos de futuro, pero hoy, Lucía, vamos a hablar de la fundación del Grupo Siro. Las fundaciones que desarrollan una labor fundamental en momentos críticos para desarrollar acciones que favorezcan y que vengan bien a la sociedad en general, ¿no? Esa labor es imprescindible siempre, pero teniendo en cuenta el contexto COVID en el que nos encontramos, esa fundación se convierte en doblemente importante. Sí, seguimos dando pequeños pasitos para empujar y para ayudar, para crear riqueza, para crear empleo, para crear ayuda, inventándonos proyectos, inventándonos cosas en las que todos nos sintamos implicados. Implicados. Verás, ahora mismo, pues yo creo que el COVID nos ha llevado a triplicar el número de familias que están en una situación crítica por falta de alimentos de primera necesidad y que, bueno, que algo tenemos que mover, ¿no? Algo tenemos que mover. Empresarios, todo el mundo tenemos que aportar algo. Entonces, se nos ha ocurrido una idea que creo que es muy interesante. La donación por particulares de por cada euro que ingresen en una cuenta de la Fundación Grupo Siro, que es www.fundaciongruposiro.com, por cada euro que un particular aporte en esa cuenta Grupo Siro, Cerealto, Siro Foods, aportará otro euro igual, ¿vale? Llegaremos a duplicar esa cantidad hasta 250.000 euros y ese dinero que recaudemos se va a emplear en comprar alimentos de primera necesidad, pues eso, pasta, galletas, los productos que nosotros hacemos en las fábricas para repartirlos a través del Banco de Alimentos a nivel nacional, es una campaña a nivel nacional, pero específicamente en Castilla y León, ¿vale? Porque aquí es donde están nuestras fábricas, la mayor parte de nuestras fábricas, y aquí es donde hemos nacido y donde queremos seguir estando. Lucía, por eso el nombre de la campaña se llama Multiplicamos tu Usorialidad, ¿no? Exacto, porque por un euro se multiplica por otro y además se producen dos kilos de alimentos por cada dos euros que se recaude. Bueno, y volvemos a esa obligación de las fundaciones de implicarse en momentos complicados, ¿no? Y es necesario, ¿no? Hay que hacerlo. Pues nosotros por lo menos siempre hemos tenido esa voluntad. Por eso hemos arrancado en proyectos muy diferentes de lo que la sociedad está acostumbrada y esa ha sido parte de nuestro éxito empresarial también, el hacer las cosas de otra manera. Hablaba un poco de la realidad que se vive en España, muchas familias están pasándolo muy mal. Incluso los datos hablan de que se han triplicado las familias en situación de vulnerabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y aportar ese grado de arena, además a través de los bancos de alimentos, que desarrollan una labor muy importante, es fundamental también. Sí, sí. Y además, bueno, date cuenta de que la cantidad de empresas que han cerrado, que la gente se ha quedado sin trabajo, que no se sabe si se van a cobrar. Bueno, tomas de estos de gestión de empleo y de otras cosas que son caóticos ahora y vamos a ver en la incertidumbre de qué va a pasar. Pero nosotros, desde luego, desde el minuto uno, estamos defendiendo el empleo de nuestros trabajadores, haciendo el menor daño posible a la hora de estabilizar la empresa y de mantenerla. Ten en cuenta que no hemos cerrado las fábricas. Hemos tenido, pues en los primeros días, una incertidumbre, pues porque no sabíamos si nos iba a faltar un camión de cajas de cartón y teníamos que cerrar las fábricas o paralizar ese turno. Faltaba un ingrediente, falta la grasa o falta la harina o alguna cosa de esas y tienes que parar la fábrica. Entonces, esos primeros momentos de crisis, de catarsis, pues entonces es lo que nos ha servido para arrancar con cosas razonables, porque son razonables, ¿vale? Pero para ayudar a la cantidad de gente que ahora mismo están, pues eso, a la expectativa. Y que no tienen para comer, vamos. O sea, que están así. Que no han cobrado, que están los sueldos retenidos, que todas estas cosas que dices, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Su granito de arena ha aportado, lo siguen haciendo, pero ya lo han hecho. En los tres meses de crisis COVID han donado 40.000 kilos de productos. Kilos de alimentos es una cantidad muy importante que además es el doble ya. El doble que el año pasado, por ejemplo. Siempre. Nosotros íbamos trabajando con el Banco de Alimentos desde hace, yo creo que desde el año, pues desde el 1993. Estaba ahora echando un poco las cuentas. A los dos años escasos de estar nosotros aquí, nos pusimos en contacto y empezamos a trabajar con ellos y siempre ha habido una colaboración y una generosidad por su parte y por la nuestra. Para mí, en mi diable, vamos. Hemos estado siempre en muy buena relación. Con lo cual, es la mejor manera de distribuir todo ese producto. Con respecto a esta campaña, multiplicamos su solidaridad. Se han puesto un reto que es ambicioso, porque conseguir 250.000 euros estamos convencidos de que se va a lograr. Y por eso lo estamos contando, para que ustedes también colaboren si pueden. Que ese también es un poco el objetivo. Nosotros siempre hemos ido provocando a hacer algo distinto de lo que hace todo el mundo. ¿Entiendes? Entonces, pues bueno, das 5 euros, la fundación da otro tanto. Y se consiguen 2 kilos de alimentos, que con eso das un beneficio de alimentación a niños, a mayores, a personas en riesgo de exclusión social, en todo lo que tenemos alrededor. Además de productos no perecederos que produce el grupo Siro, fundamentalmente galletas, pasta... ¿Esos euros se van a traducir en esos alimentos? Claro, ten en cuenta que esos alimentos, o sea, un yogur te caduca a los 15 días, pero las galletas, la pasta, pues eso, la pasta me parece que tiene unos 4 años de caducidad. O sea, que si la tienes en un sitio cerrado y en un sitio bien mantenido y todas esas cosas, pues no tienes problema. Con lo cual eso es una administración ya del ama de casa o del amo de casa, lo que quieras. Poníamos antes sobre la mesa esa cifra de esos 40.000 kilos de alimentos que ya habían entregado durante estos 3 meses. Bueno, han colaborado en campañas con otras entidades, no solo con el Banco de Alimentos, sino también con otras empresas, con laboratorios, con normos, y con su implicación social. Sí, sí, pues igual, todo lo que sea en beneficio de la sociedad, en un momento de situación crítica, totalmente. Se va a conseguir, ¿no, Lucía? Yo estoy segura. Absolutamente convencidos. Gracias a vosotros que nos ayudéis a divulgarlo y que nos ayudéis a ponerlo en conocimiento de la mayor cantidad de gente posible. Bueno, nuestros tres espectadores están viendo sobreimpresionado en pantalla los pasos a seguir si quieren colaborar. Y también esa traducción que les explicaba hace un momento Lucía. Es decir, que si ustedes ponen sobre la mesa 5 euros para esta iniciativa, se va a convertir en el doble transformado en kilos. En el doble y en kilos, efectivamente. En kilos. Que son 10 euros serán 20 kilos de alimentos. Entonces, que son 50 euros, serán 100 kilos de alimentos. Exacto, eso es. Y además, para ponerse en contacto con la página web de la Fundación, que es elpropionomredelafundacion.com. Se acabó. Vamos a hablar de la Fundación. ¿La parece? Ya, lo que quieras. Pues si la parece, cambiamos un poquito de escenario, porque esta Fundación en la que nos encontramos tiene mucho que ofrecer. Y aprovechamos otro entorno para hablarles de otras iniciativas y del carácter social de esta Fundación, la Fundación Grupo Siro, que está perfectamente dirigida en la vicepresidencia por nuestra invitada de hoy. Bueno, invitados realmente nosotros, que hemos entrado en su casa. Lucía Urbán, ¿continuamos hablando la parece? Venga, venga, venga. Venga, venga. Cambiamos de estancia. Ya saben que nos encontramos en la sede de la Fundación del Grupo Siro. Nos encontramos, Lucía, en la cilla del antiguo monasterio de San Pelayo, que es la sede de esta fundación. Hemos hablado hoy de sus iniciativas, pero creo que es importante que entremos un poquito al detalle para intentar profundizar qué es lo que se hace aquí, cuál es el germen y cuáles son los objetivos. Un monasterio totalmente restaurado, que nació de la nada y que hoy es un ejemplo claro de restauración del patrimonio. Mira, te cuento. La fundación surge en el año 2007, precisamente porque Juan Manuel y yo, al no tener hijos, tenemos que mirar y programar la vida del futuro de nuestra compañía, que son nuestros 5.000 hijos. porque hemos tenido un desarrollo espectacular en todos estos años y entonces necesitábamos tomar decisiones de continuidad. Ese es el mayor objetivo de la fundación, velar por el futuro de la compañía, lo más importante. Se constituyó un patronato, ese patronato se autodefinirá. Nosotros somos patronos vitalicios, por supuesto, y a partir de ahí iremos desarrollando la empresa y la compañía con el gobierno del patronato. Ese es el primer objetivo. Luego, objetivos fundacionales están dentro de, como siempre, la ayuda al mundo de las personas que pueden necesitar ayuda. Empezamos hace muchos años un proyecto, yo creo que hace 18 años o 20 años ahora, con la Fundación ONCE, haciendo una fábrica nueva, completamente adaptada para personas discapacitadas, físicas, psíquicas y sensoriales. Eso fue un boom. Te estoy hablando de hace 20 años, en que la gente, el mundo de la discapacidad, era una ignorancia absoluta. Entonces, nosotros arrancamos con una empresa con 24 personas que necesitábamos para trabajar en ella y pusimos solicitudes dentro del entorno de los pueblos de alrededor de Palencia hasta Valladolid, aparecieron 1.200 solicitudes de trabajo. Ese es el primer, la primera campanilla que suena... El primer coqueteo con este mundo. La primera campaña que suena es decir, bueno, qué ayudas se pueden hacer dentro del mundo de la empresa y dentro del mundo de fábricas industriales y otras cosas para integración y para ayuda y para apoyo para mejorar la sociedad. Punto. A partir de ahí, ahora tenemos 500 personas discapacitadas trabajando con nosotros en todas las fábricas, en todos los niveles, desde ingenieros que les falta una pierna o que les falta un brazo o que han tenido un accidente, ¿vale? Hasta las personas más básicas que no tienen formación, pero tienen un medio de vida y una dignidad. Ese es el primer objetivo. Un ejemplo de inserción sociolaboral de personas con discapacidad que además el Grupo Siro, Cerealto Siro Futuro, lo lleva además por bandera, además. Sí, sí, sí. Primero éramos Galleta Siro, luego Grupo Siro, ¿vale? Y luego ahora somos Cerealto Grupo Siro porque Cerealto es la compañía internacional nuestra que nos hemos fusionado, ¿vale? Para estar en México, para estar en Italia, para estar en Inglaterra, para estar en Estados Unidos o donde haga falta, pero todos juntos, ¿vale? Ese es el motivo. Por eso a lo mejor alguna vez me trabo y digo Grupo Siro porque es que es lo que tengo en la cabeza, pero Cerealto Siro Futuro es el componente, el global de toda la compañía. Bueno, ese carácter social viene impreso en el ADN. Todo, y además lo llevamos en todas las fábricas. Del grupo, y ahora continúa con esta fundación, ¿no? Sí, sí, sí. Y fundación será el futuro, el futuro. A través de la fundación pues tenemos siempre tratando de apoyar a nuestra gente, con mayúscula, ¿vale? Becas de formación para los hijos de nuestros empleados, ¿vale? De grado y de posgrado. Ayudas en expedientes médicos excepcionales que no cubren la seguridad social o que son enfermedades raras o que son cosas que no se entienden muy bien y que necesitan un soporte, un apoyo y una ayuda, una guía. El mundo de la restauración de patrimonio artístico, que ya lo estás viendo. Esto es un monasterio del siglo XIII, fundado sobre un eremitorio que tenemos aquí abajo, que es una cueva de piedra, ¿vale? Y con una historia pues de eso, de 1.100 años o algo así. Entonces, la iglesia es... Encontramos los restos románicos, la iglesia es gótica, el claustro es renacentista y hemos restaurado el edificio con el sentido de mirar hacia el siglo XXI en adelante. O sea, la historia está muy bonita, es una cosa interesantísima y preciosa, pero nosotros tenemos que poner este edificio en funcionamiento para que perdure, según Juan Manuel, mi marido, los próximos 500 años. Vamos a ver. Dios no nos va a dar tanta vida, pero vamos a ver si echamos los cables necesarios, ¿vale? Bueno, pero va a ser instrumento... Todo. La caja que alberga... Es un instrumento de formación y de interlocución y de conocimiento del mundo de la empresa, del mundo de la agricultura, del mundo agroalimentario, que es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿vale? Y de todas las opciones que podamos dar impulso a esta sociedad. Castellano-leoneso. Hay una frase, Lucía, que figura en la página web de la Fundación que me gusta mucho, que el legado trascienda. Claro. Me parece que es fundamental, ¿no? Claro, pues nosotros estamos locos, pero necesitamos gente que tenga un poquito de locura para seguir empujando, porque si todos nos sentamos a ver qué nos dan, pues no hemos hecho nada. ¿No te parece? Entonces, pues necesitamos gente viva, gente que tenga ganas, gente que tenga impulso, y que nos apoyen y que nos sigan, y que nosotros ya pondremos recursos, ya pondremos imaginación y conocimiento para que eso salga adelante. La Fundación Lucía nace en el año 2007, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y fue aproximadamente hace 15 años cuando el grupo se hace con este espacio en el que nos encontramos. Sería complicado imaginarnos como era antes, porque era una absoluta ruina, ¿no? Ya te lo digo. Para transformarlo, ¿no? Para conseguir que esto sea una sede de una entidad social importante y de peso. Mira, Juan Manuel y yo nos enamoramos de este espacio, primero por la carga histórica que tiene, evidentemente, y segundo porque dentro del recinto del monasterio hay 11 manantiales de agua. Entonces, eso es lo que da vida a esta naturaleza. Estamos a 40 kilómetros de la fábrica, con lo cual estamos muy cerca, ¿vale? Tenemos oficinas en Madrid también, pero vamos y viajamos y estamos acostumbrados a ir de un sitio para otro sin problema. Entonces, eso, este edificio es enorme de grande, son 6.000 metros cuadrados en planta, en dos pisos. Y entonces, siempre hemos tenido el criterio de que tenía que ser la sede de la fundación. Hay una zona de residencia, hay una zona de salas multidisciplinares para ver todo tipo de convenciones y de trabajo de nuestra empresa y de empresas que puedan ser afines de nosotros o que vengan de fuera, ¿vale? Con actividades empresariales, con consejos, tenemos todas las tecnologías apropiadas de 4G, de fibra óptica y todo eso, para conexiones internacionales, porque nosotros tenemos las fábricas en México, en Italia y todas esas cosas. Y entonces, en un día de reunión aquí de todos los comités y de todo el equipo de dirección, pues conectamos con todas las fábricas y tenemos 800 personas conectadas. Entonces, todo eso, primero lo hicimos para nosotros y, además de nosotros, ahora lo abrimos a empresas para que quien pueda necesitar estas instalaciones que no son normales dentro de hoteles y dentro de sitios donde puedes tener convenciones de este tipo, pues que podamos darle servicio a la sociedad. Y el ejemplo perfecto, doctor, de los objetivos de la fundación, que es el compromiso con la restauración del patrimonio, ¿no? Bueno, es que la Junta y el gobierno español no pueden con todo lo que hay aquí, es imposible, es imposible. Y aquí en Castilla, sobre todo, en cualquier pueblín que ves de cuándo tienes unas iglesias y tienes unos espectáculos maravillosos. Entonces, bueno, nosotros aportamos el galleto de la arena. Y si vendemos muchas galletitas, pues seguiremos, porque es una cosa que nos parece fundamental. Y que, además, el gobierno, lamentablemente, tiene otras urgencias y otras necesidades, que no es restauración del patrimonio, pero también es un crimen que se caiga. Efectivamente, la conservación, la conservación de los bienes, ¿verdad? No, la conservación es el levantamiento, porque es que casi todo está en el suelo, ¿me entiendes? Lucía, un edificio que se construyó en el pasado, pero que mira al futuro. Siempre. Lucía Urbán, ¿cómo ve el futuro? Bueno, yo encantada de la vida, porque mi carácter es muy ilusionante. Me encantan los retos y las aventuras, con lo cual yo sigo para adelante como una vela. Y mi marido igual. Al frente de la empresa tenemos 65 años, que ya somos un poco talluditos, pero desde luego dejaremos nuestro legado en función de nuestro espíritu y de nuestro interés por evolucionar. Tenemos, además, dentro de los objetivos sociales, que es una cosa muy curiosa, la protección del medioambiente. Y este año pasado hemos hecho un proyecto curiosísimo. Hemos sembrado con droms semillas pregerminadas en unos porcentajes altísimos, para que al llegar al suelo, con esta primavera, además, tan estupenda que ha habido, ya tenemos los plantones geminados así, de árboles autóctonos, de robles, encinas, sabinas, todo tipo de esto para regenerar todos los bosques que tenemos aquí. Estamos en una zona que es el sabinar más septentrional de España. Es un sitio súper protegido. Y nosotros los primeros que estamos al orden de todo esto. Y luego, además, dentro de todas las fábricas tenemos todo el tratamiento de subproductos y de otras cosas para hacer abonos para la agricultura y los campos. O sea, que tenemos un montón de proyectos, que no es que me digas qué va a ser el proyecto. El proyecto, lo único que necesitamos es, venga, tiempo y vámonos. Y dinero, claro, dinero para poder emprender infinidad de proyectos interesantes, de investigación, de nutrición, de todo lo que se nos ocurre. En ningún momento nos hemos parado. Ten en cuenta que mi marido y yo al principio nos decían, pero ¿para qué? Si sois dos, ¿para qué? Digo, pues porque es que te sale del alma. Te sale del alma. Supongo que son conscientes del agradecimiento de la ciudadanía de Castilla y León hacia una familia que ha emprendido y ha apostado por Castilla y León en general y por Palencia en particular. Supongo que son conscientes. Nos queremos mucho, es verdad. Desde siempre. Celinda nos hizo, la hizo Juan Manuel, hijo predilecto de venta de baños. Llegamos aquí como perfectos desconocidos que no sabíamos nada ni nadie sabía de nosotros y ahora mismo nos sentimos en nuestra casa. De hecho, yo he vendido la casa de Madrid, he vendido la casa de Ciudad Real, le he vendido todo y me he venido a vivir aquí. Se acabó. De aquí no salgo. Bueno, pues Lucía, con este mensaje de optimismo, que yo creo que es más importante y más necesario que nunca teniendo en cuenta cómo están las cosas. Yo creo que es el mejor mensaje con el que nos podemos quedar para finalizar este ratito de charla. Y sobre todo además pensar, y yo insisto, en la soledad de todos con todos. O sea que el proyecto de esta entrevista, el proyecto de esta entrevista es dar a conocer una iniciativa que empezamos nosotros y lo que más nos interesa es que esto llegue a todo el mundo y el que pueda aportar algo, pues será bienvenido. ¿Entiendes? Bienvenido. Y nosotros aportamos lo que podamos y más. Lucía Urbán es la vicepresidenta de la Fundación Grupo Siro, a la que de nuevo le vamos a dar las gracias por abrirnos las puertas de este imponente edificio restaurado, un ejemplo de recuperación del patrimonio. Deseando toda la suerte del mundo a las empresas que apuestan por la tierra, y este es el caso, y deseándolas todo lo mejor. Pues muchísimas gracias por estar aquí en vuestra casa. Es encantada y hasta que queráis volver. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.